Un segundo, gente ¿Dale, ya? Vale, ahí está Ok Pues nos lo pasábamos y iba a estar Vacío, vacío, vacío No he jugado, ¿eh? Nunca Yo juego muy rápido, ¿eh? A los juegos Tengo, eh, un juego así, tío Calla, coño Me parece correcto Daya Alfred ha abrido una experiencia de juego En la que cada decisión afecta al desarrollo De la historia, igual que en la vida Las puertas que se abren, los recuerdos que conserven Las sombras que esprolas son los que te define Como personas, nosotros ofrecemos el juego Pero tú protagonizas el viaje, ok Sonido Música Gracias Vamos a subirla un poco Es que estaba muy tocha la música, ¿sabes? Ahí está bien, ¿no? Ahí sí Gráfico Bueno, vamos a dejarlo ahí Por defensa, ¿vale? Nueva partida Lo he cambiado ya Lo he cambiado, creo A ver Sí, sí, lo cambié Lo cambié Está cambiado, gente Lo cambié y cambié el título Puse Oli De título ¿Qué sé? ¿Cómo me siento? Me acaba de definir Joder ¿Cómo? Ya sabéis que yo me tomo los juegos de miedo con mucho humor A mí no me dan miedo Pero me encantan Los disfruto mucho Vale Voy a acabar este videojuego A ver si es que algún repullo me llevo Pero ya está Vale Uy, qué sensibilidad más tocha, ¿no? Voy a cambiarla a ti Sensibilidad del ratón Voy a bajarla Es tochísima, ¿eh? Gráfico Yo creo que lo puedo subir más, ¿no? Sombras medias Vale No es que está bien Reflejos en los espejos Sí Pues no No reinicio el juego Me da igual ¿Recuerdas el Resident Evil 7? El timing Sí, tío Tío Creo que eso está por ahí Lo tengo guardado En algún sitio Vale Entra en una casa Bonitos cuadros, por cierto Hostia, estos cuadros Hay por ahí una parodia De este cuadro que es brutal, tío Da un puto miedo increíble No me acuerdo cómo se llamaba este cuadro Porque yo de arte no estoy muy puesto Una rata ¿Qué pone? ¿O qué? Es un collado de un perro, ¿no? Me parece Cerveza Una nota Me imaginé que te quedarías desperto toda la noche Así que te he hecho un pequeño regalo Perdón Ya sabes Apuesto que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro de su brillante Y roncaba como el resto En otras palabras Que te vayas a dormir Tonto Ron Te quiero Yo también Hacía tanto tiempo que no me decían eso Pintura Rosa fuerte Ocrio oscuro Sirena Pinceles 25 Vale, esto es una lista de la compra ¿Puedo acacharme de alguna forma? No puedo Es que no te explicas nada Entra así y ya está Vale, 10 y medio No puedo acoger nada de aquí Bonita despensa, tío Azúcar Azúcar, ¿no? De momento tampoco os quedé mucho miedo Eh, mira El triunfo de un artista El estreno de la galería Impresiona a los críticos Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio Y otros lo comparan con Van Heerich Y un duro crítico Y un duro crítico Que pidió que su nombre quedase en el anonimato Fue más allá Y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo Joder Se mire por donde se mire La exposición tuvo un enorme éxito Mantiene un estilo único Por su combinación de influencias Del renacimiento Y unas técnicas más progresivas El artista acudió personalmente a su evento Acompañado de su preciosa esposa Que lucía un exquisito vestido negro Nos confesó que el matrimonio está esperando Descendencia Oh, wow, voy a tener un hijo O no sé yo quién soy ¿Me va a gustar? Vale, me gusta, tío Me gusta Ya te investigáis, eso mola Tengo una foto ¿Ese soy yo o qué? Es que no sé quién soy, tío Pego un chupitazo ¿No puedo abrirlo? ¿No? Yo me he pegado un chupitazo ahora mismo, eh Estimado señor Nos gustaría pedirle que por favor Dejen de molestar a nuestros especialistas De control de placas y enviarles cartas inapropiadas Debo informarle que mi madre es una mujer respetable Y no se toma muy bien este tipo de acusaciones Todos nuestros empleados que han visitado su casa Han informado que no hay señal de alguna de robadores de ningún tipo Por lo cual hemos decidido que no haremos nada más De un spray profiláctico ¿Un spray profiláctico? Esta carta constituye nuestro último aviso La siguiente será de nuestro abogado Un cordial saludo Yes Buenas links otra vez Si te habías pirado Bienvenido de nuevo Vale Oh, me gusta esto, tío De la luz Parece una pollada Pero me mola Un camisón No puedo abrir No puedo coger nada ¿Es que era militar o qué? Soy militar y no lo sé Soy retrasado y no lo sé Eh, está cerrado ese cajón ¿Por qué? Vale, hay que abrirlo ¿Puedo correr? Vale, cogeo ¿Por qué cogeo? Está pintada la pared Tiene algunos detalles buenísimos Ah, tío Pues dale la enhorabuena a Link Coño, un 12 en selectividad Está muy de puta madre, tío Señor, no he tocado el taller Justo como le pidió No puedo imaginar el desastre Que habrá dentro Además, si tanto le importa Esa habitación Debería prestar más atención A donde deja las llaves Las he dejado en su despacho Que paso un buen día Vale, tenemos que ir al despacho Porque está cerrado todo Hay una cosa que Eh, me acabo de dar cuenta, ¿no? Hemos visto una rata, ¿no? Pero aquí decían que no había plagas Pero he visto una rata Nada más entrar aquí Había una rata enorme Era como Jorge de Grande Por lo menos Anda, pero si soy yo Porque esta está abierta Una prótesis por debajo de la rodilla ¿Cómo pueden haber... ¿Cómo la pueden haber cagado con la longitud? ¿Una prótesis? ¿Para quién? Ah, para... Por eso soy cojo, tío Voy a cagar Dale un cocodrilo Ahora de ahí ¿Eh? Un vendaje Vale, se ve que me pasa algo en la pierna Por lo que he visto en el cajón El tío era como militar O algo así, ¿eh? O estuvo en la guerra Veneno para ratas Vale ¿Le subo un poco el brillo, gente? Esperad, esperad Decídmelo a mí Yo lo subo, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Lo dejo ahí Yo lo subo un poco Sin problema, ¿eh? Puede ser por la tercera, ¿sí? Dar un chupitazo al cloro Si acaba el juego ¿Tenemos problemas con la rata? Vale El tío está obsesionado con la rata Por lo que parece Y es cierto que hay ratas Yo la he visto Una trampa para ratas Vale ¿Qué ha pasado, tío? ¡Hostia! Que hay trampas ¡Hostia! Que está todo lleno de trampas de ratones Gente, mira eso Qué locura, ¿no? Como de enfermo estoy Y no me he dado cuenta Vale Voy a subir arriba No pasa nada en esta ventana, tío Es muy típico Esa ventana yo pondría algo Qué feo, tío Mira ese cuadro, tío Ese vale, muy típico De hecho, me recuerda al Resident No sé por qué Pero ese de ahí es horrible Ahí está bien Vale, vale No, pero a ver Yo entiendo que vosotros Lo veis como Un poco oscuro Vale, pero Yo lo subo un pelín Y ya hasta Tampoco lo he subido mucho Cuño de su puta madre ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué no es? ¿Por qué está esa foto En todos sitios, tío? La he visto ya aquí Y ahí Me gusta, me gusta Tiene muchísimos detalles chulos A lo mejor Es por poner fotos ¿Sabes? Que se repite Puede ser también Ruistory Florian Gray Este soy yo, ¿no? A ver, tío Me puedo dar susto Eso sí Pero ya está Tocale algo en el piano ¿Hay un piano? ¿Dónde hay un piano? No lo he visto Ah, mira aquí Yo pondría algo allí, tío No sé Partitura Voy a tocar Jo Yo lo hubiera hecho también Si hubiera sido el desarrollador La verdad Uh, sangre, tío Eso pinta bien A ver qué pone aquí Estaba trabajando toda la noche No me despiertes ¿Qué no? ¿Este es mi dormitorio? Coño de la madre Sí, tiene pista De ser mi dormitorio, tío Lo que más Sí, sí Se va acojonado, tío Con las putas botas Lo siento No pude dormir La pierna me volvió a molestar Aproveché para trabajar un poco Te quiero Vale Ese soy yo Ok ¿Cómo puedo coger mi bastón? ¿O qué? Me meto el bastón en el ojo Gray Esto lo he roto yo Intuyo El Galactic El Galactic se estrena en llama El catastrófico juego de los nuevos grandes almacenes deja docenas de luchando por su vida La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por las salidas de emergencia Numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio sin posibilidad de escapar del incendio Aún así se desconoce el número de exactos de víctimas Se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves El dueño de Galactic Ronald Schiffle Ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy Vale Supongo que eso tiene algo que ver conmigo O quizá a mi mujer le pasó algo Porque está justo eso ahí y hay un anillo aquí, ¿sabes? O ese Bonito cuadro para tener aquí con tu mujer, ¿sabes? Bonito cuadro No puedo tocar esto, tío Ah, mira, aquí hay otro La nueva cara de la música Una noche en la ópera es una noche inolvidable Puede que aún no sea un nombre familiar, pero dale tiempo El increíble talento multi-instrumental que tiene una actuación asombrosa Tiene una actuación asombrosa anoche Ganándose incluso al público más escéptico Ha sido algo asombroso No había visto tanta pasión, energía, habilidad en años Dicho por el famoso pianista Daniel Richter No era el único alabándole Incluso Anthony Hillens, uno de los críticos más duros de M Al fin ha visto la luz Hillens anteriormente había hecho comentarios despectivos sobre el artista Afirmando que para la música hace falta tener algo más que entusiasmo y una cara bonita Cuando le preguntaron Después de ver la actuación de anoche Si se arrepentía de esas palabras, el señor Hillens nos lanzó una mirada Que solo podía describirse como una mezcla de terror De temor y vergüenza Vale, tío Sí, puede ser Sí, sí, pero eso puede pasarte, Jorge Y lo del miembro fantasma, que es como se llaman ese tipo de cosas, pasa Pasa y muy a menudo Como por ejemplo, imagínate que tienes un accidente y te cortas la pierna O alguna movida de esas, te pasa Te pasa, 100% Tengo yo un amigo que trabaja con gente que, pues bueno Puede tener problemas de ese tipo Y no lo ha dicho He escuchado a alguien tocar ahí No puedo ver los pies Eso no me gusta Vale, aquí no hay nada No he investigado bien esta habitación Pues chicos, que no se os duerman las piernas Si las piernas se os duermen Intentad no andar un poco Porque eso es malo Tiene una llave Abajo teníamos cerradas cosas Lo siento, te lo compensaré esta noche Es nuestra Vamos a hacer lo que sea Vamos a hacer que sea especial Lo metiste Uff, caperucita Bastante explícito esto Espérate Ah, se comía la abuela Y se comía caperucita GG Había un libro aquí, ¿no? Hay otra carta a ti Mi querido amigo Déjame preguntarte una cosa ¿Has perdido completamente el juicio? Si es que estás pasando por momentos difíciles De verdad que lo sé Es por eso que dejé quisear las ilustraciones de una primera instancia Por los viejos tiempos Incluso te di deliberadamente una tarea fácil Pensé que caperucita roja iba a ser como pan comido para ti Lo que no me esperaba era encontrarme con esta pesadilla en potencia Que me han mandado para un maldito cuento infantil De ninguna manera lo usaré Y ya me arrepiento de haber hecho De haber hecho el pago por adelantado Por favor, tómate un respiro y arregla tus problemas de una vez La verdad es que el hombre está un poco tocado mentalmente Un poco solo Tampoco nos va a llamar a pasar, ¿sabes? A cualquiera nos puede pasar algo así La llave, sí, la he cogido Cambiar el título a juego de leer Venga, va Vamos a cambiar el título Juego de leer Juego de leer Vas a quedar tranquilo No, pero realmente sí Tiene un montón de... Le da mal rollo este puto cuadro, tío No sé por qué, no me gusta A ver, hay que ir enterando Cuidándose un poco de la historia Voy a dejar todas las luces encendidas, tío Todo, ¿eh? Todo encendido, gente Vale Tengo un hijo Ah, y es verdad Que tenía un hijo, tío O una hija Tiene pinta de ser una hija O creepy, tío Es súper creepy esto Ana Bear Mira, a la hija también le gustaba dibujar Oh Papá y mamá ¿Y por qué está... Papá, la hija ¿Y por qué está como la madre Mutacha, no? Tengo una hija pequeña o algo Me gustan los trenes Por lo que parece Es que mal rollo el muñeco Era una sugerencia, tío No, no Lo dejamos así Ahora se queda así Joder Me ha gustado el título Que yo te lo cambio O sea, a mí no me importa Si me gusta Te cambio Vale Vamos ahí abajo Porque había una puerta Que estaba cerrada, ¿no? De hecho Esta estaba cerrada también No puedo abrirla, ¿eh? No pasa nada La ventana es Me gusta ese cuadro, tío Vale ¿Puedo abrir aquí también? No puedo Necesito una llave Para abrir eso A lo mejor... Eh, esta puerta no la abrí Uf, ya ¿Qué polla es esto? Un poco creepy esto, ¿no? Mira cómo hay ratas, tío No, no me lo estoy inventando Lectura Expresión escrita Matemática Este no No es como el Capitán Spire Es de las notas 4 4 4 5 Es que si no puedo retirar esto No tiene puta gracia Vale Vale Agua negra O es que se ve negra Porque está oscuro No sé Está cerrada la puerta Vale Pues volvamos Gente Me ha bajado Los frames Eh No sé por qué Me han bajado Los FPS Venga, tío Jorge Hasta ahora Pintura Ah, mira Una carta También Estoy hasta en las narices De comunicarme por nota Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme cuando haya acabado Antes de irte a dormir Pues la verdad es que sí Parece absurdo Sí señor Vale Joder Creo que tengo un problema O dos ¿Esto qué es? Pinceles, tío Dios Que hace tantísimo pincel ahí ¿Y qué le pasa con la pintura, tío? ¿Qué es eso? Me está tapado Por alguna razón Perdido Te lo mereces Acábalo Vale Pues yo pinto ahora mismo Tío No hay cosa más absurda Que esto, tío Acábalo ¿Cómo lo termino, tío? Muy probable, sí Yo Jorge me cago en tu vida, tío Vale Acábalo ¿Pero cómo lo acabo, tío? Acábalo Vale No hay nada más Espérate esto Hay un montón de pinturas Pero ya está, ¿eh? Hostias, pues aquí parece que he pintado un huevo, ¿eh? Porque mira, todo eso es pintura, tío Todo esto está cerrado Voy a salir fuera A ver qué pasa Vale, vale Esto es diferente, ¿no? Vale Están cargando cosas, ¿eh? Están cargando cosas, ¿eh? Errante Mola Va, tío Reaviva la llama ¿Sabes? Tiene un problema de pareja o algo este hombre ¿Y ahora qué? Ay, que me va a estar cambiando de habitaciones Madre mía No será esto un juego como el PT, ¿no? Ven, círculo Círculo Bueno Estimados señores y señores Le pedimos amablemente Pero firmemente Que baje la voz durante la noche El problema matrimonial A pesar de ser A pesar de ser lamentable Es un algo privado Y así debería quedar No nos coinciden a nosotros Y menos a nuestros hijos Por favor, piensen Que no todo el mundo Es un artista con tiempo libre Algunos nos despertamos temprano Y trabajamos para ganarnos la vida Necesitamos descansar De verdad Tengo que advertirles De que Si esto sigue así Me hubiera esforzado A llamar a la policía Vale Ya, tío Me he acojonado un poco Vale Parece que aquí no hay nada Tampoco ¿Cómo beben estos juegos De la amnesia, eh? Deservar la fecha Estaría encantado De poder disfrutar De su compañía Para celebrar la boda El sábado 9 de junio A las 2 de la tarde En la iglesia de San Lucas Vale Me parece correcto Hostia No, no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser 6-9-2, ¿no? No creo que sea 6-9-2 Esperad tú Va a ser eso Yo fliparé, tío Ah, pues no 6-9-2 2-0-5 Te imaginas 4-8-5 Vale Eh, pero este anillo No estaba arriba En la habitación Este anillo No es el de la mujer Que estaba arriba Porque está aquí abajo Ahora El pasado No frena Tío Si, el personaje Tiene un problema De alcoholismo Bastante intenso ¿Verdad? Nunca olvido Nunca olvido Eso Vale Qué pintura Hostia ¿Y eso? Lol Buena Me gusta un montón Este reflejo, tío Si yo hiciera un juego Querría este efecto De luminosidad Me gusta mucho Coño Acojonado ¿Eh? Oli Ah, que hay una puerta aquí Ok Polvo de rata En mis pulmones Grotesca Sabandija Sucia Siempre hay más Claro que sí, tío La impresión De artista Ah, que tengo Pasadizos secretos En mi casa Chaval Viva Hostia puta Esto está un poco Cambiado, ¿eh? Un poco Solamente No puedo abrir Esto Mira los cuadros Están deformes Mentiras Profundamente Pintadas Vale Vale Esto es el Titani Ahora, gente Sí, tío Sí, tío ¿No? ¿No? Tío, qué mal rollo Le voy a poner los Los 60 megas Los 600 megas ¿O qué? Esa ratas Uh, el tema El tema de la rata Hay una mano Hay una mano Hay un cofre Hay un cofre aquí debajo No lo puedo coger No lo puedo coger Muchísimos libros Muchísimos libros veo yo, ¿eh? Muchísimos libros veo yo, ¿eh? Es probable Es probable Yo digo, te he visto en mi casa Tienes veces Y todavía no podía encontrar el courage De enfrentarte directamente No hasta ahora Vale ¿Por qué llora esa mujer? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué ponen a mujeres llorando en los juegos estos, tío? No entiendo Paprika Creo que este hombre tiene serios problemas psicológicos, ¿eh? Ya os voy adelantando de que yo creo que el juego va a ir por ese rollo Oh, la cocina Hostia, la cocina está ahí, puta madre La cocina está súper bien, tío Antes no estaba tan... Lugar Lo sé, tío Antes estaba de otra manera Me estás vacilando, ¿no? Ah Coño, por lo menos no tengo que ir a comprar, ¿sabes? Tengo un cuadro que me da... Me da comida gratis, sí Primero, yo buscaba una canvasa No solo cualquier canvasa Tengo que encontrar un cero No una de esas canvases No una de esas canvases No una de esas canvases de carne, tío ¿Qué utilizaba animales? Mira el lienzo, tío Estás aquí ¿Race o enedicia? No sé a qué te refieres ¿Race o envidia? Envidia, tío No sé Ah, mira Esto es lo que encontré antes Doña sin forma Ah, mira Esto está abierto ahora Primero es que un lienzo Pero no uno cualquiera Tengo que encontrar seis piezas, ¿no? Vale Pues tiene toda la pinta De que esté pintado con sangre No sé de qué tipo Pero sí Ah, tengo que cerrar la puerta, ¿no? Madre mía El gameplay ¿Es una mujer? No, no me suele dar miedo, ¿eh? Este tipo de cosas Me da repullo Eso sí Pero miedo no He visto demasiadas películas de miedo ya Está cerrado Hay cosas que están cerradas Y yo creo que lo hacen a posta, tío Para rayarte, ¿sabes? Porque realmente luego Están moviendo el escenario Como quieren Es como que te obligan A ir a un sitio Vale A ver Ese cuadro siempre está ahí, tío Oh, una llave Buah, tío Estimado señor Aunque pueda entender Que esté de que usted o no No siento más que empatía Por su mujer Debo dejar claro Que no deseo recibir más correspondencia De usted referente a esta cuestión Porque el injerto De piel es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Y aseguro que mis compañeros Y yo de Soundline Hemos hecho todo lo posible Para asegurar la recuperación positiva De su mujer Realmente estoy convencido De que lo vamos De que hemos hecho El mejor trabajo posible Tened en cuenta La gran cantidad de tejido Dañado LOL Tiene lógicamente Todo el derecho a opinar Y pueda entender Que esté disgustado Lo que no llega a comprender Es como si Se cree que Escribiéndome cartas Con tanto odio Hacia mi persona Y mis compañeros Vaya a mejorar la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente Que usted Ya ha sufrido Mucho estrés últimamente Y no presentaré una denuncia Si usted cesa Toda correspondencia futura Permítame aclararle De una vez por todas Que no toleraré Ninguna amenaza más A mis compañeros Familia o a mí mismo Si desea asistencia psicológica Mi secretario Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarán más Que encantados De ayudarle Que en estos momentos Son difíciles Porque la mujer Estaba ahí es pelleja Y nos saca los del lienzo Tío Yo flipo Y si este soy yo Y estas son mis hijas Tío Muy heavy todo ¿No? El tío era un maltratador En potencia Pues si Espera Pues eso cree Cerrada Coño Espérate No puedo entrar ahí Un deadpan de puta madre Ah bien Bueno Le voy a poner encima A ver si me caigo Coño ¿Por qué lloran Dos bebés esos tío? Mataste a tus hijos También Tío Hombre no me sorprende Con el problema de alcoholismo Que tiene este hombre Hay bebidas por todos lados Que pasada Vale Supongo que Tengo que ir por allí Decídete No sabías que se escribía Make out Make out Your mind ¿Sabes? Decídete Es como Haz tu mente ¿No? La traducción Literal Vale Vale What the fuck Mola Esa es una obra De arte real Creo Me suena un montón Da vez la vista Sí ¿Y esto cómo es ahora? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, gente? ¡Eh! 7 2 9 Ok 7 7 2 9 ¿Está abierto? ¿Se abrió en un momento, no? Es que se mueve muy raro 7 Es que hace lo que le da la gana, tío 7 2 Pasa Pasa es 7 2 9 Pues no Es 7 Hago 9, ¿no? 7 2 9 A ver Ahora, tío Joder No salía No sé por qué Una llave Ok Vamos a intentarlo de nuevo Por fin He logrado tocar un poco Si golpear las teclas Sin sentido Podría considerarse Tocar No Mentiré Me vuelve Loco a no tener el control Sobre todo a mi dedo De todos modos Mi querido marido Me riñó Diciendo Que debería estar descansando Ya sé que lo hace por mi bien Pero ¿Cómo me pondré mejor Si no trabajo en ello? Lo peor es que juraría Que voy a liar Por Dios Dios, por favor No quiero volver a pasar por esto Logro Restos de amor Vale Bastante heavy Todo esto Fue la rata Es frutica Tío Mira No sé que era eso Eh Uh 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 Como He visto Espejos Y no son así Tío Eh Vaya No sé por qué Me lo esperaba Oh vaya No puede deshacerse Hostia Bastante creepy Todo esto Estoy dentro del espejo Ahora Eh Eh Mi perro También lo maté ¿No? Madre mía Tío Estoy como una puta olla Eh Buen chico Bueno Buena esa ¿Alguien estaba en silla de ruedas? No lo sé Si quiero eso O no La verdad Depende de lo que sea No tengo ni idea De lo que está hablando Vale Si Te cierran las puertas Realmente es un pasillo Eh Y ya está Estás como siguiendo la historia De un psicópata Yo creo Por aquí Por aquí no hay nada más Es como que Por donde voy Tío Por aquí Es la misma habitación Tío Vaya Que lindo Veloz como escarpias Bueno A ver Estoy un poco en tensión No te voy a negar eso Eh De un annex No te voy a negar Yo creo que Te voy a negar Bueno A ver On He encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías, he reaccionado mal. Sé que también es difícil para él, pero por dios, debería estar maldito. Con una niña pequeña en casa, muy responsable por su parte. Súbete el volumen para disfrutar de la experiencia. Lo tengo subido bastante, ¿eh? Tú lo escuchas más bajo, pero yo lo tengo bastante subido. Hola. Eh, una llave. Ah, tenías que encontrar la llave y se va. Seguro. Vamos, segurísimo, ¿eh? ¿Ya? ¿Eh? Salió de ahí y se fue hacia aquí. Se metió en el cuadro. Bueno. Esta casa es absolutamente increíble. Oh, pero esas llaves. Con esa llave de mi, creo que tienes que llevarme a la cama mientras que entramos. Estaría bien, la verdad. Que me lleven a cuesta. Como si fuera una dama. Ah, mira, era por aquí. Estaba de cerrado todo, ¿eh? Realmente es que es un pasillo, ¿eh? Estaba de cerrado todo, eh? Eso no, la verdad... El chico... Es verdad… Un tema con respecto. Y se forzó O lo que sea Y lo pasó mal Aquí estaba el anillo Antes Padrones de protesis Va a estar todo inestable No puedo costearme a otro ¿Por qué coño la pierna? Hombre, si te quitas la protesis Ya ves, eh Es una putada increíble ¿Qué tal? ¿Qué? Me necesitaba una caja y una tuba plástica. Me agarré el gas antes. Sabía cómo se ha hecho. Me agarré la tuba en una vaina y agarré en la boca. Hasta que la sangre llena la boca. Luego le agarré la tuba en la caja y continuó a venir. El sabor de coper me hagan toda la noche. ¿Por qué no pensé de un syringe? ¿Qué cojones le pasa a este hombre? Este hombre tiene un serio problema. Me gusta el tonito de voz que tiene. ¿Por qué no pensé eso antes? He visto algo aquí antes. ¿No puedo salir? No sé, hay algo que hacer aquí. No sé qué tengo que hacer. Es como que no puedo salir, tío. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No me... Ah. Ha bugueado algo, eh. Esto es a buguet. Tío, tío. ¿Qué le pasa a esto? Voy a dejarlo ahí, a ver. Tío, tío. 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 No sé qué hay. Tío, tío. Tío, tío. Vale Pues ya parece que puedo salir Eh, otra vez esto, tío Vale Vale Problemas de alcohol El piano encadenado, chaval Buena ¿Qué os está apareciendo, gente? No sé, a mí me mola Me tiene bastante inmerso en el juego Bloque mental del creador Vaya Vaya Eh, vaya Pues buenas, Josebas, tío Bienvenido, tío Me gusta eso que hacen, tío Deberían de juegos de miedo A tomar referencias de este juego, la verdad No olvides El día 9 De junio Hijo de puta Hoy había más notas Pero es que la última Lo triste es que estoy de acuerdo con cada Palabra Sí, mucho ruidecito y mierda Pero luego tampoco es pa' tanto, ¿sabes? El tío este es un puto psicópata de mierda Y tiene problemas de agresividad y alcohol Mira ese Pues no, ciego Mola ¿Ugly? 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 Que vea algo aquí, no sé qué pone. ¿Qué te pasa Joseba? Cuénteme usted. Una pipilla. Logro desbloqueado. Tock inspirador. Pero no puedo coger nada, no sé, no entiendo. Uf, me molesta un montón ese ruido, eh. Te lo contaría pero hacia spoiler. No, no me hagas spoiler, tío. Uf, cómo me raya eso. Va bien, tío. Me tiene en tensión. Pero me está molestando mucho eso, tío. Me está rayando, eh. Y ahora suena como mejor, ¿no? Gracias. No sé, tío, qué polla le pasa a ese teléfono, tío. No me deja responder. Sí. Estimado señor, si tengo que hacerle sincero no puedo decir que no he probado su carta. Diversos compañeros han informado que previamente habéis solicitado su consejo sobre este asunto. Es perfectamente entendible que para un paciente pedir una segunda opinión, pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes. Aun así, por respeto a su mujer y a usted, he examinado el caso exhaustivamente y tengo que coincidir con mis compañeros. Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves como mujer, por lo que usted se refiere como mueca monstruosa o un enervante gañido, teniendo en cuenta que los que traen estas presiones dolorosas podrían ser sin duda un síntoma de daño en los nervios. El otro síntoma que mencionó no parece de carácter fisiológico, sino más bien que psicológico. Esos sucesos, coño, que no sé puto hablar, tío. Traumáticos pueden provocar estrés agudo. No hay nada de lo que avergonzarse. Como nos pide que arreglemos a su mujer, debería entender que lo hecho, hecho está, y no podemos deshacerle un simple procedimiento. Es un largo y riguroso proceso que necesitará de todo esfuerzo y apoyo. Por favor, no duden en contactar conmigo y con mis compañeros si desea estudiar las posibilidades de un programa de rehabilitación a largo plazo. Otro puto matasano. Sustos y más sustos. Sí, está por ahí. Pueba la cosa. Dice ahí, recuerdos inquietos. Como niña. Vale. Ok. Todo está correcto. No ha pasado nada. Malos recuerdos. Ya veo ya. Pues eh, a mí si me despertan así no veas cómo me pongo. Eh, no puedo abrir esta puerta. Eh, no puedo hacer nada. Está la habitación de al revés. Oli. Otra vez lo de la rata, gente. Ah, que tengo que estar por aquí. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Ah, fantástico, tío. Ojalá todo funcionara así. Estaría guapísimo realmente. Eh, este es mi despacho, ¿no? Ah, sí. No sé quién limpiará la casa, la verdad. Pero yo no quisiera ser el que la limpia. Más que nada porque es enorme, tío. Y cambiar los pasillos cada dos por tres. Vaya. Adivino. Vino. Ah, pues no. Mierda. Buena. Buena. ¿Qué pasa? Que no me deja avanzar, hijo de puta. Vamos a intentar seguir avanzando un poquito. Vaya. La esperanza mata a la mente. Mentira, tío. Me encanta eso de que quieren hacer la sensación de que estás cerrando tú con el ratón la puerta, tío. Y pareces gilipollas moviendo la mano así. Esta es la puta casa. Totalmente, eh. De acuerdo. De acuerdo, gente. Vaya, un cofre. Vaya, una nota. En cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo obtenerse cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido, aunque... Aún tenemos posibilidad de ganar esto. Aunque lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores más barrones que tú. No empeores las cosas. Tú meto un rato y déjate apelar la orden judicial. Este funcionario finalmente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como víctima del sistema, un marido de luto, un clase razonable, un golócrata demasiado entusiasta. Confiarme. 50% de probabilidad de salir de esta, pero en ese siguiente me he quedado puesto más jara. Vale. Estás como una puta cabra, chaval. A ver, yo estoy tranquilo. Es que a mí los juegos de miedo lo que me dan son repullos, no sustos. Oh, vaya, una rata. Yo creo que estoy como un cencerro, gente. ¿Qué opináis vosotros? ¡Eh! ¡Oh, un baño! Eh, ¿un bebé? Dice... Plotadores silenciosos atascan las tuberías. Pelusa en el agua, no más baños para mí. Madre mía, eres un guarro, tío. Vale, el tío es un guarro, no se quiere duchar a gente, ¿eh? Planta un troncazo. No me sale, tío. Estoy extrañido. La tira de la cisterna. Ay, no me deja. Puta. No me deja, tío. No, no, no sale agua, tío. Menos más, ¿sabes? Porque yo solo planta unos pinos bastante potentes. Vaya. Otro pasillo, no me lo esperaba, tío. Venga, me van a encerrar aquí. ¿No? Estaría guapísimo. ¿Qué pasa si me encierro yo? Pues no pasa nada, gente. Ahora cojo la soga esta y me aholco ahí. ¿Sabes? Ato la soga y me suicido. No, no, tío. Quiero pasarme esto, Kills. Luego más tarde, sí. Pero me quiero pasar esto. No me queda mucho, ¿eh? Tío, tío. Todo está cerrado, tío. En esta puta casa. No, no me asusto. No te rayes, tío. Ya hablamos. Vaya, una pared de ladrillo. Esto es súper práctico, gente, ¿eh? Y esto también, ¿eh? Y esto. Y ahora esta también está cerrada. Vaya. Uff. Esto es síntoma de droga, ¿eh? Era full, ¿eh? Ahora es cuando... No, no son... Cinco horas. De hecho, ya llevo un tercio de juego, ¿eh? Es un pasillo el juego. Te está contando la historia de un tío que está como una puta cabra. ¿Vale? ¿Había escuchado ese ruido súper agudo, tío? Bueno, súper grave. Me resultaba súper relajante, tío. Mira este. Mola un huevo, tío. No veo una polla, ¿sabes? Otra vez lo de la rata. Tengo que estar hablando un poco bajo. Entenderlo. Llevamos tres horas y media de streaming, gente. Coño. Que se ha hecho de noche. Voy a tocar el piano. A tomar por culo las físicas, tío. He jodido las físicas. El universo se pliega, tío. He jodido las físicas de los juegos, ¿eh? Oh, qué bien suena, ¿no? Que no se me escucha cuando hablo bajo una polla, tío. Sí se me escucha. Ciroso. No me trolees, ¿eh? Jorge, ni a un tu vida. Tío, pero mira esto. Y yo, tío, aquí... Unos petas de puta madre, ¿eh? Mira eso. Guapísimo. Y yo, tío, no te equivoques porque no veas, ¿eh? Unos buenos porrazos, ¿eh? Me da miedo de que me caiga una silla. Y me mate, tío. ¿Esto qué es? Gira, mate. ¿Qué giro? Yo giro, tío. No paro de girar. Las drogas, tío. Este hombre está flipadísimo. Estaba perdido a ver cómo. Pero luego lo tiré con una silla de mano. Lo cobré. Luego le metí la pierna en una mordera. Tengo que comprarlo, obviamente. Esto no era algo que había hecho antes. Finalmente, mezcí la pared con alguna pintura blanca. Lo hizo para un lindo pared. Problemas psicológicos que tiene este señor. ¿Habéis visto eso, gente, tío? Que utiliza partes del cuerpo humano como pintura, tío. Este hombre... Next level... De Bellas Artes. Buena, Iodo. Bienvenido, tío. Next level, Bellas Artes. Mira. Ya nos queda solo la mitad, gente. Solo la mitad. ¿Me escucháis bajito, entonces? Luego me pegó más el micro, así. Ya, tío. Ahora me explico muchas cosas. Yo creo que... De hecho, estamos pintando con su pareja. Bueno. Vamos a seguir. A ver qué ocurre. Vaya. ¡Eh! Cariño. Cariño. Cariño, ¿qué te ocurre? Cariño. Tío, mi mujer... Mi mujer tenía un problema. Mira, se ha ido por ahí todo rayado, ¿eh? Vaya. No te acerques. Pasa de ella. No, tío. Atrás, coño. ¿Qué no, tío? Eso es el trunk borracho. ¿Era esta puerta? ¿Era esta puerta? ¿Puedo abrirla? Están cerradas todas. Mata a un poni, tío. A tope con las cinemáticas, ¿eh? ¿Qué es esta caja? No, eso no es correcto. Procate de nuevo. No me dame ese look. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Empezamos. No, no, no. 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 Hostia, es que es un psicópata pero... Flipante, ¿eh? Ya, tío. La habitación esta ha estado on fire. Totalmente. Cariño. Un oso de peluche. Quiero mi oso. Hola oso. Oh, está triste. Vaya padre de mierda que eres. La culpa es de los demás, ¿eh? No es suya. Que tiene un problema. Para nada, ¿eh? Vaya. Vaya. Oh, este dibujo está de puta madre. Porque era una foto. Niño en el matrimonio. Guía matrimonial. Espera a los inesperados. Magia paternal. A la cabeza ahora con eso, tío. ¿Eh? Un lacito. Venga. Venga, también voy a utilizar partes de mi hija. No me jodas. Cariño. Estaba mi hija aquí, tío. ¿Cuatro finales? ¿En serio? Creo que he utilizado parte de mi hija para pintar el cuadro, ¿eh? Creo, ¿eh? Vaya. Escucho como algo por aquí. ¿Estará por aquí, Jorge? Que yo sé que a ti te gusta que vaya por ella. ¡Holi! Mírala, tío, Jorge. Te lo he dicho. Estaba ahí. Mírala. ¡Ay! Me pegó un mordisquito. Los reflejos los tenía quitados por defecto el juego, ¿eh? Vaya, Jorge. Me está mirando, tío. ¿Me da tú la puta paranoia de que me está mirando? Va, da igual. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Yo me he quedado rayadísimo con eso, ¿eh? Hostia puta, no sabía. Está molado, ¿eh? A mí es que realmente, ya os lo digo, a mí me pueden dar repullos, pero miedo no me da. ¿Por qué desaparece, tío? Quiero acercarme para ver las texturas de esa muñeca y no me deja. Madre mía, las drogas. La cera de Homer, ¿sabes? Se la mete por la nariz ahora. La cera de Homer, ¿eh? La cera de Homer. Totalmente. Nos lo vamos a pasar esta noche, ¿eh? O sea, vosotros sabréis. Si queréis estar aquí sufriendo, vais a sufrir. Yo voy a ser lo más hijo de puta posible. Yo voy a ser lo más hijo de puta posible. Mira eso. Y se ríe la hija de puta. Ven aquí, que te voy a partir la cara. Voy a usar los dientes para pintar el cuadro. ¿Ya va bien? ¿Está petado, no? Vale, gente, lo siento. A veces se puede petar, ¿eh? ¿Te imaginas que te salta ahora el cuello, tío? Estaría guapísimo, ¿eh? Esta sí va a saltar, mira. Alguna tiene que hacer algo, tío. Esto es imposible. Algo tiene que pasar aquí. La disputa. Se está metiendo demasiado en el papel. Tío, creo que un poco, sí. ¡Ja! No hay nada. ¡Qué puta! Oh, mira, está triste, tío. Está llorando. ¡Uh! Eh, tío, no lo había visto. ¡Oh, ataque de pirestia! Yo también te imito. ¡Embolia! ¡Y se acabó! ¡Corre, puta, corre! Estoy con la gente con la cabeza en la fila. Yo tampoco, un patón. ¡Me cago en la! ¡Y se ha caído algo! Digo, caído. ¡Vaya! ¡Ay! Me rayé por un momento. Digo, ¿qué cojones ha pasado? Venga, gente. Ahora estáis pasando de puta madre. ¡Ah! ¡Ven aquí, hija mía! ¿Dónde se ha metido? ¡Ven aquí, puta! Me está troleando, tío, ¿eh? ¡Ven aquí, puta! ¡Ven aquí! Me estoy enfadando, ¿eh? ¡Puta niña! ¡Ah, que te follen! ¡Paso de ella, tío! Me tiran hasta el coño. ¡Ay, que no me puedo arraír, gente, tío! ¡Que no me puedo arraír! ¡Ay, que no me puedo arraír! ¡Por favor, un clip de eso, tío! ¡Ha sido demasiado épico, coño! ¡Ha sido demasiado bueno, tío! ¡Eh, mirad ese niño, tío! ¡Miradlo! ¡Ha sido demasiado bueno, eh! ¡Otra vez! ¡¿Pero por qué, tío?! ¡Eh, esperad, tío! ¡Que lo podemos repetir! ¿Estáis listos? ¿Estáis listos, gente? ¡Prepárad! ¡Prepárad el clip para la puta mejor parte de este video! ¡Eh, eh! ¡El pasillo es igual, eh! ¡Ojo, eh! ¡Que sale! ¿Por qué chilla así, tío? ¡Ahora voy a tirar por aquí! Creo que eso es un bug o algo, eh El juego no está pensado para que lo juegue yo ¡Eh! El juego rojo ¡Ah! ¡A una niña! ¿A una mujer? ¿Qué es eso, tío? Mira, Jorge, mírala Mírala, mírala, Jorge Mírala Voy parte de la polla Con este juego, eh Jorge, está así ¿Tiene el discurso así? Es que no puedo gritar, gente, tío Pero me estoy pasando de puta madre Este es el puto mejor juego que hemos jugado De mucho tiempo Está bruta A ver, estoy aquí Lo rompiste, tío Era un puto inútil Ah, o sea Tu hija Le gustaban los soldaditos Y tú, para compensárselos Le regalaban muñecas Que eran diabólicas Y mira, lo tiene topetado Porque era un puto inútil como padre Aparte de psicópata Era un puto inútil Gracias Ese soy yo, eh Ese soy yo, eh Mi hija, mira Mira cómo pinta, tío Así, así realmente es como te enseñan a pintar en Bellas Artes, eh Si alguno va a estudiar Esperaros eso, eh O vaya a encontrar a gente así estudiando Haceme caso, eh ¿Qué pinta? ¿Qué mierda? El Lenderman Ahora entiendo muchas cosas, tío ¿Qué pinta? ¿Qué pinta, puta niña? ¿Qué ha gritado? ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué ha pasado, tío? Señora, ábreme Está cerrado, tío Claro que sí, tío ¿Por qué puerta voy a ir? Por la que está nueva, no Ahí hay algo, eh Había algo ahí, eh Tienes que ir por un camino Adante, a la izquierda Yo creo ir por aquí Yo creo ir por aquí No me dejan ¿Cómo tiras por la izquierda, tío? No me dejan Vaya Oh Mira qué lindo, tío Mira qué bonito Un unicornio Un patito Un pájaro Un sol Qué bonito, tío Un jodete arroz de cía Polla He escuchado algo, tío Qué lindo Un perrito ahí también Mira, mira esto del gato, tío Esto está guapísimo Gente Esto es la polla ¿Sí? ¿Esto qué es? Vaya, más rata Escucho risas dentro de un cajón Eso es un poco extraño, ¿no? Ya decía yo Está chula, eh Realmente Porque se pone en roja Mira, son rosita Un tren, tío Qué puta madre Un tren Creo que se ha bugueado Esa ventana, eh Se ha bugueado Que flipa Mira, le está dando un gilipaz ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O Vaya, mamá está en silla de ruedas Papá es un monstruo No llores, bebé La noche es dura, chaval Eh, mírala Vamos a por ella Eh, tío La estrella se desvanece La estancia oscura Vaya Bugisó Mamá te arropaba con gran dulzura Más ya no está Gran amargura Ole Ole Eh, y otra vez Venimos aquí a la habitación Este hombre está fumado Ojo Ahí Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Bien O Seguí, seis Seis, siete Dieciocho Veintiuno Veintitrés Veinticuatro 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 Aproximadamente ¿Qué os parece? Eh Claro que Claro que Es lógico, tío O sea, qué mejor pincel Que el pelo de tu hija, tío A cualquier Genio Se le ocurriría eso A ti Ojo A cualquiera Eh Vale Ya Gracias Es bonito Es bonito Las cosas como son Es como una especie de cuerpo Desgarrado Desvanecido Puedes pintar cinco cuadros diferentes Joder Pues yo no sé cuál estoy pintando ¿Eh? ¿Por qué hacen habitaciones infinitas? Tocando la pucha ¿Qué cuadro estoy pintando yo? ¿Lo sabéis o no? Y yo no puedo abrir esto ¿Por qué? Cerrado 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 ¿Qué te pongo aquí? Ven, círculo. Ajá, quieres cerrarte, eh, puta. Lo sabía, tío. Era una script. Delirio. Fácil de olvidar. Un borracho. Voy a pintar aquí. Yo dibujaría una polla gigante, ¿sabes? O algo así, tú, guapo. Que, tío, estaría de puta madre, eh. Eso le pasa a muchos relojes, eh. Sobre las dos, aproximadamente. Eso le pasa a los relojes, eh. Vosotros, si tenéis un reloj así en casa... Me esperaba que llegue a las 12 en punto de la noche, que va a estar guapísimo. Hace eso, eh. A mi caso. Hace eso. Está muy guapo, tío. Luego te sale una niña, pero nada, eso... Tampoco es pa' tanto. ¿Eso era un cuerpo o eran libros? Yo ya estoy flipando los colores. Pensaba que era un cadáver. Pero si estoy hablando bajo, tío. No puedo hablar más bajo. ¡Eh! Ven aquí, zorra de mierda. Ven aquí. Qué bonita es, tío. Me encanta. ¿Para tu madre a jugar? Mi madre tiene más cojones que yo jugando a videojuegos, eh. Ya te lo digo yo. Mi madre se pasó el Half-Life. El... El Diablo... El Diablo 2. Y el... El 1. Todas las expansiones. Y el 2 antes que yo, tío. Que los pasó todos, tío. Mi madre es la polla jugando. Y el Pokémon también se lo pasó, tío. El rojo. Y mirad más trampas. ¿De dónde creéis que viene? Que yo no tenga miedo a las películas de terror ni nada, tío. O a mi madre. ¿Qué va a ser? Y a mí mi madre, cuando yo tenía 7 años, me ponía el exorcista, chaval. Hola, rata. Hola. ¡Qué zurra! Vaya. No me fío de la rata esta, eh. No, el Pokémon rojo, tío. Pero pasó, tío. Te lo juro, en serio. No me crees. Tío, a si mi madre quiere, os lo va a decir. No, mi madre no es una chapa... Una chapa de antiguas. Todo lo contrario, eh. Mi madre es la polla, eh. Ha jugado un montón de juegos. De hecho, hace poco... Me dijo que quería jugar algo. Lo que pasa es que no encuentro juegos que le gusten a ella. A ella le gusta un montón el Siberia. Hija de puta o rata, lo sabía yo. Sabía yo que la rata esa tramaba algo. Hija de puta. Ah, vale. Cat 2. Cat 2. 6. 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. ¿Por qué 6, 8, 7, tío? ¿Para qué es el 6, 8, 7? ¿Para qué es el 6, 8, 7? Le he perdido algo, ¿verdad? Qué mala puta que ha sido listo. Sería buena idea. 6, 8, 7. ¿Para qué es el 6, 8, 7? ¿Para qué es el 6, 8, 7? No veo nada, eh, gente. ¿Para qué es el 6, 8, 7? ¿Qué, tío? Mira, el 6. ¿Vale? 8. Y el 7, mira. Rats. ¿Eh? No sé, tío. No sé para qué es. El 6, 8, 7. A ver, piensa que lo hace. 3. 4. 4 o 2, creo que. No. 4. 4 o 1. 6, 8, 7. 3, 4, 1. Apuntad eso. A ver, el gato. 3, 4, 1. Apuntadlo. La rata. 6, 8, 7. ¿Y el perro es? 2. 5. 9. 12, 5, 9 el perro, ¿vale? Apuntadlo. Ya se comenzó la historia. ¿Qué cojones estáis hablando, tío? Espero que lo habíais apuntado, porque yo ya no me acuerdo. Dios, tío, ¿qué tengo que hacer? Tiene que haber algo. Que no estoy viendo, tío. Hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no estoy viendo, tío. Me quedaba trancado aquí, ¿eh, gente? Os lo juro, ¿eh? 6, 8, 7. 6, 8, 7 no es. Este tío. Había apuntado los números, ¿no? 3, 4, 1. 6, 8, 7. Vale. 1, tampoco. Pues tiene que ser 2, 5, 9. 2. Él es el puto amo. Puto amo. 2, 5, 9. Iba a decir, ojo. Quien me diera el número, lo hacía moderador. Quien ha sido con Engie. Pero, ¿qué estáis hablando? ¿Qué habláis? ¿Qué puto fumáis, cabrones? Tenemos 21. ¿Estáis fumados, tío? Mira, fuego. Tío, ¿qué va? Aquí también me lo pones. No, tío. Era la oportunidad de Jorge de ser moderador, tío. Él la ha desperdiciado totalmente. Fue más que las del juego, ¿no? Es difícil. Más presidencia que ha invadido en nuestro hogar. Os puedo asegurar que, por fin, he perdido el conocimiento. Rodeado de botellas vacías y cajos. El lienzo que se ha convertido en las buenas preferidas. Cada vez que pasa, rezo para que sea la última vez. Rezo ferozmente. Opasionadamente. ¿Verdad de la cabeza? Va, tío. Dice que está muy mal. ¿Vale? Ya el resumen. Vaya hacia la luz. ¿Qué no? Dice. Me gusta la banda sonora, ¿eh? Es chulísima, ¿eh? Esta canción es muy chula. Es muy, muy chula, ¿eh? Ahora sale de aquí, no sé. Alguien. Un gay. Y me dice, hola, buenas tardes. Tío, me ha dado la cara, tío. Que eso duele, coño. Una vía rusa, pero es súper buena. Pues como tiene que ser la gente, tío. Tú cuídala bien, Jorge, que no me entere yo. Te reviento la cabeza. En la cara no que vivo de esto, tío. Totalmente. ¿Ya? ¿Habéis terminado? El tío este es un normal, ¿eh? Literal. Vaya, un ojo. Son ojos, gente. Y ahora me miran. Si no miro, no pasa. Si no miro, no pasa. Este juego es una fumada, pero está muy guapo, ¿eh? Tenía unos hojazos del cuadro increíbles. No voy a leer más. Este hasta la polla, ¿eh? O lo leéis vosotros. Es que este hasta la polla de leer ya, ¿eh? He leído demasiado, tío. O sea, está bien leer, es bueno, pero se están abusando ya de mí, ¿eh? Abusan demasiado, ¿eh? Joder, tío. Eso me ha dado un susto que flipa. Vaya. 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 Mira, palpita, tío. Como la vena del pene. Madre mía. A tope con el alcohol. Ya podía beber cerveza, ¿eh? Es menos agresivo el pene. Coño. ¿Y esto? Tío, algo ahí torrando. Tío, es muy de leer, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Tengo como algo. No mires atrás. Alguien me dijo, no mires atrás. Y yo, ¿qué no, Lisa? Te van a banear. Ya ves, tío. Demasiado alcohol en un streaming. Oli. Jorge, ¿no te molaría que apareciera algo por ahí despacito, andando, que se acerque y no quite la cámara? No voy a... ¿Por qué no la iba a quitar, tío? Que estaría muy guapo, tío. Ya lo siento, tío. Y no me deja tirar aún más. Pero se ha callado. Le metí un pollado. Está guapísimo, tío. Me gusta un montón este juego, ¿eh? Un poco de dolor. Surge un gran efecto. Ya ves, ¿eh? Ese hombre entiende. Ah, mira que ha abierto la puerta, ¿ya? ¿Te imaginas, tío? No, al coño y no al rabo, tío. Te atan una cadena al... Al prepucio, tío. Y tiran. ¿Sabes de ella? Cada vez más y más. Y se te pone el pene como mandingo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Buenas tardes, caballero. Diría en plan un pasillo. Hola, cariño. Oye, no hay insultos con los maricas. Bueno, con los homosexuales. Y ya la palabrilla es bastante ofensiva. Y perdón. Por el retraso, mía. Hay que ir aquí. Ya sabéis que aquí en este streaming mucho respeto. Pero sería muy gracioso que pasara eso. En plan, sería gracioso las cosas como son. ¿Me quiero ir a ese piso? ¿Por qué no me dejan ir a esos pisos? Quiero ir al piso de mierda, tío. Todo el puto rato al mismo puto piso de mierda, tío. Estoy hasta el rabo del piso. Es asqueroso. ¿Qué pasa? Vaya. Es que estoy aquí, tío. Fíjame, bajar, tío. Fíjame. Joder. Joli. ¡Señora! ¡Señora! Está muy guapo, tío. Espérate, ¿por qué hay varias? Yo abrí las todas, tío. Yo puedo abrir esta, ¿no? Es que se teletransporta, ¿o qué? ¿O qué? Vale. Vale. Buena. Y yo, tío. Poca angustia, tío. Me está dando, eh. He comprado leche. No sé, tío. A mí los juegos de miedo me gustan porque son divertidos, tío. Vale. Ese hombre tiene un problema de mental. ¡Hostia! Corí, corí, toc. Ay, tío. ¿Ahora qué hago? ¿Voy hacia allí o hacia allí? Que se ha escuchado a la mujer. La mujer se ha escuchado por allí, tío. Estoy indeciso. Ha dicho Dick. Sí, totalmente. ¿Ves por aquí? Creo que está enfadada conmigo. Después de cuatro horas de streaming he deducido que esa mujer creo que tiene algo en contra a mí. No sé qué es, pero tiene algo en contra. Esa foto sí que me da miedo, mía. Tío, mira eso. ¡Me te calles! Esa foto sí que da puto miedo. Míralo. Esos ojicos negros. Míralo. ¡Bú! ¿Qué suena? Ya estamos, ya empezamos. Ah, vaya. Está aquí el teléfono. No, pero si eres tú la que no me quieres hablar, que me gritas cada vez que te veo, tío. ¿Verdad o mentira? Cada vez que la veo, me grita, tío. Y movidas de esas, tío. No entiendo, no entiendo, gente. No entiendo qué le pasa. Cinco, seis, tres. No. Tres, seis, tres. Lo he dicho, tío. Ese tío tiene algo chungo, ¿eh? ¿Qué mira, tío? Ahí no hay nada, tío. ¡Holi! ¿Aquí? ¿Le doy? Ah, vale, que quería la luz. Ya, ya, entiendo. ¿Qué le pasa? Era tres, seis, tres. Tres. Sabéis que yo he utilizado esos teléfonos de verdad, ¿no? ¿Cómo se abre eso? Oye, amigo. ¿Cómo se abre eso? No sé cogerlo, tío. Son aquí, tío. Tío, pero, ¿dónde? ¿Dónde está, tío? Gente, vosotros lo veis. A lo mejor me tengo que ir, ¿no? El otro lado, Matt. ¿Qué tal otro teléfono? Que no hay otro teléfono, tío. ¿No puedo salir? Ah, qué pollo. Tengo que mirar para arriba, vale. Ahora entiendo. Es curioso esto, ¿eh? Coño, tío. Es que me cago en la puta, ¿sabes? ¿Que dejan un mensaje? Pues, sí. Uy. Uy. Yo creo que hay una hostia ahí bastante guapa. Hola. Buenas tardes, caballero. Mentira. Mentira. A mí no me engañas. 8, 5, 3. Vale. Listo. Ah, mira. Ah, que sí. Ah, está tirado al armario, gente. Buen pasillo este. ¿Quién hay huevos de que salte? Ahora voy a tirarme. Me suicidé. Yo creo que puede ser una escalera. Me va a decir, no hay huevos a tirarme. He suicidado. No sé qué ha pasado. Un enano, tío. Puta madre. Me dice, no hay huevos. Ni he escuchado el teléfono. He cogido y me he tirado. No hay huevos. Un poquito de hidratación, gente. Ah, tenía que tirarme, sí o sí. Pues yo me tiré. El de Juego de Tronos. Pues sí. Tiré un Lannister. Otra vez estoy aquí. Oye, colega, dime algo. Puñal. Eh, hay vino, eh. El vino va, gente. Vaya. Vale, tengo que ir allí. Esos son los mocos que se sacaban mientras estaba escribiendo cartas para quejarse. Esos son. Sí, sí, vale, que era un pintor súper creepy. La moneda dorada. No puedo cogerla, tío. Lo he intentado antes, mira. Estoy alta a la polla del puto teléfono. Lo voy a re... Reviento el puto teléfono, eh, gente. ¿Y la muñeca que había ahí? Estaría guapo que me escapara así, eh. Un tiro en la cabeza. ¡Pam! Fuera. Se acabó. ¿Tengo que tirarme? Coño, ¿qué es esto? ¿Maldad? Vodafone, me cago en tu puta madre. Deja de llamarme. Y te va, ¿sabes? Puro, tío. Vaya, otra vez aquí, gente. Creo que me quiere decir algo del juego, eh. Que no me suicida más. A las 12 te va a quedar mucho, eh, no creo, o sea, cuando, cuando terminemos el juego, portamos streaming, a levantarme mañana por la mañana de Tranky y jugaremos al Overwatch, ¿vale? Mañana va a haber streaming de Overwatch por la mañana o de Rainbow si está la gente de mi equipo y eso. Me está vacilando, tío. Me está puto vacilando, eh. No te encuentras. Me está vacilando el puto juego de mierda, eh. Me está vacilando el puto, eh. Me está vacilando, ¿eh? Me cago en todo su puta madre No me deja, tí Bueno 3, 5, 4 Vale Hijo de puta, me ha trolleado Me están trolleando los desarrolladores ¿Qué ponía? 3, 5, 4 Hijo de puta Me están vacilando Uh, el sonido que me gusta, tí No Este juego es de trolleada, ¿eh? Lo sabía Quédate con alguien que te mire con esa cara Totalmente Totalmente O con esta cara también Esta cara también es sexy Era un problema la voz, ¿eh? Vale Es un dedo, tío Buena Este hombre es un genio Te la pella alta Te la pella alta Te la pella alta Perdón Trial Error Prueba y error Bueno Un tildo No, es un dedo Buena Venga, nos falta uno, gente Nos falta ese Y ya hemos terminado La verdad es que me ha gustado La experiencia es cortito Puerta cerrada Puerta abierta, tí Y la cocina, tí Joder Como Hay como Muchas manzanas, ¿no? Yo creo que esta gente ¿Sabes? Puta Esta gente Cuando desarrollaron las manzanas Dijeron Hostia, las manzanas No han quedado de puta madre Vamos a poner Un montón de manzanas Hubo una vez Un hombre repleto De pasión Pero la mujer Dejó de ser Un bellezón Su rostro Era un desastre Como si a él le importase Ella odió al hombre Con mucha pasión Vale Y se está partiendo El culo de risa, ¿eh? He escuchado algo chungo aquí Coño Que cuatro más feo, ¿no? Vale Vale Que cuatro más feo, ¿no? Hay mucha droga aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que lindo tío. Ella está llorando, eh. Cariño. Detrás mía está, míralo, un espejo. No me da miedo, eh. O sea, estoy bastante tranquilo. Había un momento en que me acojonaba al principio del juego, creo. Pero luego no ha sido para tanto. El puto brillado hace reflejo en la puerta y parecen dos ojos detrás. Es un armario, pero bueno. Ese cuadro me gusta. Inspira mucha pasión, tío. Es como la violación de las bestias. Ni una rata. Oye, tío, pues esto es arte, eh. Lo de las sombricas con basura y hacer una rata. Esto está de puta madre, tío. Mira eso. Es un genio. Míralo. Hasta con los bigotillos y todo, gente. Mira. El puto amo a este hombre. Next level. Bella arte, gente. Pero next level. A mi caso. Está lloviendo, tío. Voy a coger un paraguas. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. En la ventana. En la ventana. No hay nada en la ventana, tío. Tienes que haber escapado por la ventana. No, tío. Yo quiero seguir en esta casa. Es mía, tío. Vale dinero. Vale. Ay. Ah, me tengo que tirar. Pues me tiro. Ay. Me rompí. El... El piececito. Bueno. Eso sí me ha dado un repullo. No me lo esperaba, eh. Ese sí me ha acojonado. Es que he visto algo blanco y digo yo, ¿qué polla es eso, tío? Uh, ¿y esto? El pozo de los suicidios. Dijo. Perfecto. Sofía de los counts. akin Este es finí, gente ¿Hay que tirarse o algo? Creo que hay que tirarse, gente Bueno, ¿dónde estoy, tío? Aquí hay mucha mierda, ¿eh? ¿Puedo correr? Ya, ya veo que voy a gastar una pasta Creo que la mujer ardió o algo, ¿eh? En un incendio Y él la utilizó En cenizas segará Vale ¿Por dónde tengo que ir? ¿Todavía eres capaz de pintar? Claro, tío, soy un puto artista Las ouijas, tío Mi juego favorito No, espérate No funciona eso No No funciona, gente Hay que buscar algo Para hacer la ouija Hay que buscar lo que sea No, no, no No, 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 no Podría competir con ti En toda tu sublime belleza Everlasting Immortal Ok Eh, está limpia la casa Han limpiado ya, ¿eh, gente? Hicieron limpieza Ah, ya se acabó 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 Bueno. ¿Pano? No, no. Abate en la sangre. Estoy intentándolo, pero no me dejan. Tenías que haber puesto la Ouija 6-3. 3-6-3, 8-5-3. ¿Por qué? Estoy viendo como cosa. ¿Qué? Mi hija pintándote. ¿Me acabo de ahogar? ¿Me acabo de suicidar? Creo que sí, eh. Creo que acabo de asesinarme a mí mismo. No. 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 ¿Qué has hecho? ¡No! ¿De suicidio? En la bañera. Gente. ¿De suicidio? Pobre mujer. Un ojo, eh. Hombre. Un poco bestia era. Y yo pensaba que me iba a matar, eh. Vaya. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. ¿Que hay que jugar al ajedrez o qué? Poli. Creo que he jugado tidy por poco el colegio. Te imaginas Ay, perdón Perdón, gente Voy a agredir a sexualmente No sé, tío Yo pensaba que ya había terminado el juego Ahí está Tengo que buscar ficha Aquí hay otra Oh, no, otra vez las drogas, tío No me jodas Full droga Eh, le puedo dar con la frente, mira Que di vuelta solo, tío El ruido es súper desagradable Ya Pero Eh ¿Tafá? Era una rata, tío Sabía yo que era un niño rata lo que yo tenía Yo no tenía una hija Por eso la maté Era una niña rata que jugaba al Minecraft Lo sabía, tío El juego iba de esto, tío Joder, hermano Y yo me estoy mareando ¿Por qué girar a la derecha todo el puto rato? Stop Toca la dama blanca que brilla De ninguna, tío Ya ha parado de girar, eh Me está juzgando ese cuadro Lo sabía yo que tenía Esta es Minecraft, es Minecraft El boss final Es un creeper que te explota Y se acaba el juego Ahí había una dama Chirría demasiado, eh Gente Yo como que ganarle a algo Vale Esto es bastante confuso, eh Vale ¿Qué tengo que hacer, tío? No sé lo que tengo que hacer, eh, gente Estoy full confuso, eh No puedo tocar nada Ni hay nada dentro de esto Es como que Señala aquí Busca la dama blanca Joder, tío Lo intento Pero no encuentro nada, tío Esta sobal No, quiero terminarlo Lo voy a terminar ya, eh Estamos en el final, tío Y de hecho Que no os extrañe Que cuando cierre el streaming Me vaya a jugar al Rainbow, eh Ojo ¿Dónde está la puta dama blanca? Está ahí He ganado ya, gente Vale Los sonidos son desagradables Pero no Lo siguiente Es una escalera No puedo correr No puedo correr la cortina, tío Joder Ah, mira Aquí está ¿Se ve algo desde aquí arriba? No, no 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 Qué puta paranoia, ¿no? No ¿Por qué está el automod otra vez puesto, tío? ¿Por qué tengo que jugar a las damas con esto, tío? No lo entiendo, tío Estoy confuso Y la cocina Y la cocina ¿Qué acaba de jugar a las damas con esto, tío? No, no lo entiendo, tío No, no lo entiendo, tío No, no lo entiendo, tío WTF ¿Que tengo que cogerla rápida o algo o que? ¿No? No entiendo entonces Gente, me acaba de... Eso lo ha hecho hacia atrás solo, ¿eh? ¿El juego? ¿Ves? No sé por qué, ¿eh? Me deniega ¿Que tengo que hacer, primo? Esto parece el póker ¿Cuándo va a terminar la partida esta del póker este o las damas, tío? Está un poco heavy ya, ¿eh? Está pasando ya el juego, ¿eh? Ah, por aquí ¿Nos selláticos? ¿Qué hay que hacer, si? ¿Por qué? Estoy confuso, ¿eh? ¿Qué? 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 Me va a dar una embolia, ¿eh? 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 Me va a dar una embolia? Me va a dar una embolia... ¿Pero qué me estás puto contando, puto loco? Me va a dar una embolia, ¿eh? 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 Nos va a dar una embolia, ¿eh? Y este juego hoy Ojo Dos juegos En un streaming Está bastante guapo el streaming de hoy Fuera de coña, a mi me ha gustado un montón Ojalá todos los streaming así Porque hemos estado bien Hemos estado aquí hablando un rato Hemos estado cenando Luego no hemos pasado juegos Hemos estado viendo videos de youtube De caídas y mierdas de esas Está muy de puta madre El streaming Hay otro final que no paras de pintarla todos los días ¿Te imaginas tío? Que locura Ese final no me gusta Me ha gustado este Está suicidado Es lo que tenía que haber hecho desde el principio Yo creo Gente muy de puta madre Todo hoy en general ¿Qué opináis vosotros? Al respecto Que habéis estado aquí las cuatro horas Casi cinco horas Que llevamos de streaming ¿Os mola en streaming así? ¿Queréis que sigamos haciendo este tipo de streaming o qué? ¿Qué os parece? A ver Todos los días sé que no voy a poder hacerlo Porque no doy abasto Pero De puta madre ¿Os mola? Sí, sí Vale Con IRL Mola mucho Pues sí tío Aparte como vamos creciendo y tal Que no sé si sabéis que ya somos 72 Me parece o así Además sí Perfecto tío Pues lo vamos a hacer Estamos creciendo bastante bien Y si os lo pasáis bien Yo es que me lo paso bien Así como vosotros Haciendo esto Habéis más relajado ¿No? Como los streaming esos Que hacía yo antes Que se me iba la puta cabeza Que eso sé que os gustaban tío Pero me consumían la puta vida ¿Sabes? Ahora de vez en cuando Algo de eso Pero muy casual Pero esto de streaming me mola Me mola más Pues nada gente Don't look back Oh no No miréis detrás vuestra gente Y aparece algo Me encanta esto ¿Sabes? Que hijo de puta Pues nada Cortamos el streaming de hoy Con un buen final De un buen juego Ha estado bien Tiene ya sus años Así que Mirad detrás Matt Ay Mira Allá hay un muñeco ¿Lo ves? Son un hombre Gente Voy a mirar A ver si voy a jugar al Rainbow Mira si voy a jugar al Rainbow Pero déjame mirar una cosa Porque a lo mejor Uno de mis colegas del Rainbow Está en streaming Voy a mirarlo ¿Vale? Y si voy a jugar un rato con ellos Pues paso con él No, no está Pues nada gente Mañana hablamos ¿Vale? Muy buenas noches Muchas gracias por el streaming de hoy Y nos vemos mañana chicos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video